Condenando a Gustavo Orlando Lassi, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 30 años de prisión, accesorios de ley y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado crimenis causa, todo en concurso real, en los términos de los artículos 166, inciso segundo, 119, tercero y cuarto párrafo, inciso D, 80, inciso séptimo, 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que el mismo continúe alojado en la cárcel y penitenciaría local. Tercero, condenando a Omar Darío Ramos, Arias Pajarito, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento calificado, previsto y reprimido por el artículo 277, primero B, en función del inciso tercero A, 26, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal. Quinto, condenando a Antonio Eduardo Sandoval, alias Chato, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento calificado, previsto y reprimido por el artículo 277, inciso primero B, en función del inciso tercero A, 26, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal. Absolviendo a Daniel Octavio Eduardo Viltelaxi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado criminis causa, con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter de coautor, por los que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación, en virtud a lo dispuesto en el artículo cuarto del Código Procesal Penal, indubio pro reo, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. Octavo, absolviendo a Santos Clemente Vera, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado criminis causa, con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter de coautor, por los que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación, en virtud a lo dispuesto por el artículo cuarto del Código Procesal Penal, indubio pro reo, ordenando en consecuencia su inmediata libertad.